Música 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 Semita de perma, a seco ape ape, muñat mona apetepe, se quiere oicuar, un pein de ajuapilla, pero ya tarde se espera, se quiere oicuar, pein de ajuapilla, pein de ajuapilla, se quiere oicuar. Música Música Cuña de cena para, taiposina iposina, se le que oye mojoreba, a mi cena perdona, que toite masa, y baixa ipona, se come vale jaeba, la cuña informaja, la cuña informaja, se come vale jaeba. Música